Tengo la incertidumbre de la derrota La rabia en boxe se apuntó de arrancar La melodía perdida en tu rostro La bronca masticando a flor de piel Tengo la certeza de tu crudeza Fastidio por perdido caramelito mío Tus delicadezas son muy espesas Y tu audacia no me hace gracia Me dejaste culo al norte Me atrapaste y me arruinaste Me dejaste sin respiro toda vía vivo Herido y coleando Herido y coleando Herido y coleando Y la valentía La barra valera mía Un hueso duro de rober y el amor a maltraer De fracaso en fracaso voy marcando el paso Con las botas preparadas para batallar Me dejaste culo al norte Me dejaste culo al norte Me atrapaste y me arruinaste Me dejaste sin respiro todavía vivo Herido y coleando 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 En el marco de tu olvido, celebro que te alejaste No busco venganza ni justicia, es solo encontrarte en alguna parte Me dejaste, culo al norte, me atrapaste y me arruinaste Me dejaste sin respiro, todavía vivo, herido y coleando 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 Gracias por ver el video